¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Dice Jesús, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. El Evangelio de hoy es continuación del de ayer. Precisamente esos falsos pastores, lobos disfrazados de ovejas, son los que hoy en día tanto están extraviando a los hombres. Ya en tiempo de Jesús se daba mucho, y a lo largo de la historia de la Iglesia se sigue repitiendo, mucho más hoy en día, en que la doctrina tradicional de la Iglesia está siendo tan desvirtuada, dejada de lado, tergiversada, cuando no abiertamente cambiada por falsos pastores. Ya San Juan lo decía, estaban con nosotros, pero no eran de los nuestros. Y hoy el Señor nos da una clave preciosa para saberlo distinguir y no dejarnos confundir. Por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. El santo da fruto de santidad y lleva a las almas a la santidad. El no santo aleja a las almas de Cristo, las engaña, haciéndoles creer que todo está permitido, que no hay ley ni norma, que cada uno decide según su conciencia lo que está bien y lo que está mal. Luego, en estos tiempos de tanta confusión, en el que aparecen tantos falsos pastores, tantas voces discordantes, tantas opiniones, nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, podemos saber dónde está la verdad. Mira cómo es la vida de los que te predican. ¿Es una vida de santidad, de mortificación, de oración, de caridad con daño propio, de compasión y misericordia hacia el hermano? Eso es muy lógico. El que no es santo o no busca la santidad, no te la va a predicar. Te va a predicar lo que él vive, porque tiene que justificar sus acciones. Luego, si es una persona con una vida desordenada, te va a decir que todo está permitido, que hay que dejar cauce libre a los sentimientos, que Dios hizo el amor, que no hay nada malo en eso. Si es una persona a la que le gusta la comodidad y el placer, te va a decir que Dios está en todas partes, que no hay que exagerar con eso de las mortificaciones, que ya Cristo sufrió por nosotros y no hace falta que nosotros suframos, que Dios hizo al hombre para que fuera feliz, que lo demás es masoquismo, que basta amar a Dios. Por eso, cuando Santa Teresa de Jesús estaba comenzando su reforma carmelitana y quería implantar una vida monástica más austera, pobre, sacrificada, le pidió consejo a San Pedro de Alcántara y éste le dijo, Es decir, si queremos ser santos, hermanos, debemos seguir a los que viven una vida de santidad y lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Las novedades, y sobre todo las que se apartan de la doctrina tradicional, resultan sospechosas. Y aquí podríamos también tener en cuenta algo que un santo le contestó a una persona que se quejaba mucho de que el mundo estaba mal. Le dijo, Seamos usted y yo menos malos y habrá dos menos que convertir en el mundo. Por eso, hermanos, si queremos que el mundo cambie, que la Iglesia se renueve en santidad, que las almas se acerquen a Dios, esforcémonos por ser santos nosotros mismos. Y también lo que leemos en la Biblia, cuando Dios quería destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham intercedió y le dijo, Y el Señor, después de porfiar mucho con Abraham, le contestó, Si me encuentras diez justos, no castigaré la ciudad. Pero no los encontró y la castigó. Luego, si tú y yo somos santos, podremos hacer mucho bien. Pidámosle a la Virgen que nos conceda la gracia de alcanzar la santidad que Dios pide de nosotros, y que podamos dar buenos frutos de los que se puedan alimentar las almas que se acerquen a nosotros. Y no pienses que es imposible, porque nada hay imposible para Dios.